Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso bolso en acrílicos, espero les guste. Cadena en aluminio, nylon de 20 libras. Acrílicos de preferencia. Para iniciar nuestro bolso vamos a cortar un metro de nylon de 20 libras. Tomamos acá las dos puntas y vamos a meter a pasar un acrílico grande y un acrílico pequeño a un lado y un acrílico pequeño al otro. Llevamos al final. Y vamos a cruzar, vamos a poner, a pasar un acrílico grande. Miren, lo paso por acá. Y el otro nylon, la otra punta, la voy a pasar acá. Entonces se cruzan. Lo paso acá. Uno acá a las dos puntas. Y lo deslizo, lo llevo abajo. Nuevamente voy a pasar por este nylon un acrílico pequeño y por este otro acrílico pequeño. Paso un acrílico pequeño acá y un acrílico pequeño. Deslizo y llevo abajo. Nuevamente paso un acrílico grande y lo paso por el otro lado y cruzo. Deslizo. Paso por el nylon del lado izquierdo, paso un acrílico pequeño y por el nylon del lado derecho, otro acrílico pequeño y los deslizo hasta abajo. Miren, llevamos abajo. Acá se me corre un poquito. Acá se me cruzaron. Y vamos a llevar un acrílico grande. Lo vamos a meter acá. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Paso el nylon derecho y luego cruzo el nylon izquierdo. Miren acá. Y lo deslizo. Esto lo vamos a hacer hasta que completemos siete acrílicos grandes. Uno, dos, tres, cuatro. Y completemos los siete. Le llevamos cuatro. Bueno, acá, miren, ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y voy a colocar la número siete. Entonces, paso un acrílico pequeño, tanto por el nylon derecho como por el izquierdo. Y miren lo que voy a hacer. El nylon que está al lado derecho, por ese nylon, voy a pasar el acrílico grande. Entonces llevo el acrílico grande y el nylon derecho va a cruzarse por la pequeña que está en el lado izquierdo. Miren, se cruza así. Y ahora vamos a subir. Entonces lo tengo así. Lo que voy a hacer es pasar un acrílico grande por el nylon derecho y por el nylon izquierdo. Y los llevo abajo. Y los llevo abajo. Los llevo abajo. Y voy a pasar por este acrílico. Voy a pasar una pequeña. Miren, la llevo acá. Y este mismo nylon va a bajar por el acrílico grande que está acá al freno. Miren, bajo acá. Y este nylon, miren, este nylon que sale por el acrílico grande por la parte de abajo, va a pasar acá, por este acrílico pequeño. Entonces lo deslizo, miren acá, miren acá. Ajusto. Paso el acrílico grande, lo llevo abajo, lo llevo abajo. Y nuevamente, acrílico pequeño. Y voy a bajar por este acrílico grande. Y por este acrílico pequeño. Tomo otro acrílico grande. Tomo este acrílico pequeño. Y me bajo por acá. Listo hasta el final. Y acá, miren, vamos a tener un cambio. Ya llegamos al final, nos falta acá. Entonces, bajo, bajo acá. Paso por acá, por esta. Y así como hicimos esta fila, vamos a completar cinco. Entonces tengo una, dos y me faltan tres. Tengo que completar cinco filas, así como hice esta segunda. Entonces, paso acá el acrílico grande. Miren que sale por el, que sale el pequeño. Y paso acá, paso una pequeña. Y este nylon va a cruzar acá, por la pequeña. Entonces, así lo tengo. Y voy a continuar con otra hilera. Entonces llevo dos y vamos a completar cinco filas. Entonces, aquí yo voy a rematar este nylon. Voy a hacerle remate. Y vamos a empezar uno nuevo. Entonces paso acá, miren, baje por acá. Bajo acá. Entro acá. Entro acá. Y miren, hago acá, un nudo. Otro nudo. Y otro nudo. Corto acá. Corto acá. Empezamos un nylon nuevo, otro metro de nylon. Pasamos por acá. Miren, paso por acá. Y continuamos con... Acá voy a meter una grande y acá otra grande. Paso un acrílico pequeño. Acá, miren. Y este nylon va a bajar por este acrílico. Bajamos acá. Unimos para verificar que estén del mismo largo. Y vamos a pasarlo acá. Y continuamos como en la anterior vuelta. Hasta completar cinco filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacer cinco filas. Bueno, acá tenemos ya las cinco filas terminadas. Y vamos a pasar... El nylon... Por la mitad. La pasamos por el centro. Y voy a subir por esta y por esta. Y por esta. Y lo paso por acá. Paso acá y voy a meter un acrílico grande y lo voy a cruzar una para allá y una para acá. Una para el lado derecho y otra para la izquierda. Ahora voy a subir una por acá y una por acá. Voy a subir un nylon acá y un nylon acá. Cruzo acá un acrílico. Paso acá un acrílico y voy a cruzar un nylon para el lado derecho y un nylon para el lado izquierdo. Y ahora, hecho esto, vamos a rematar. Entonces paso por acá nylon, paso por acá y hacemos nudito. Y esto mismo lo vamos a hacer al otro lado para cerrar la cartera. Bueno, ahora paso acá. Miren, esta es la cadena que yo elegí. Esta es la cadena que yo elegí. Entonces paso acá. Abro. Ahí. Miren, paso acá y voy a abrir, me voy a ayudar con las pinzas. Abro acá, un eslabón y lo voy a pasar acá y cierro. Esto lo repito al otro lado. Y queda nuestra hermosa cartera. Espero les haya gustado. Si te ha gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video tutorial.